Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes Este... Bueno, yo me acabo de arreglar Y... Y que me muere el calor Bueno, este... Acabo de ya maquillarme Ok, vamos a salir Y bueno, ayer estuvo cayendo bastante nieve Como ustedes vieron, chicas Estaba cayendo mucha nieve No sé, me veo medio bronceada con este look Y bueno, chicas Este es mi look de hoy ¿A qué le dice? ¿A qué le dice? Nada más que se revivió Ahí en la casa Regresa... 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 ¡Gracias! 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 Juega hija Está con miedo No se sienta Vaya ¿Qué? Ma ¿Quién es ma? Chacha Salta, 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 salta Es un patín Salta, Sasha, salta Hay que ir a aprender a saltar Salta, salta Ella es más viva, sabe cómo bajarse Su celular se le ha caído a la señora No se ha dado ni cuenta Salta, salta, salta Salta, salta, salta Ya le haces el calcio La otra señora Juan, Juan, Juan ¿Qué se va? ¿El marido es? Sí, no, el segundo ¡Bravo! ¿Alguien gato? Mira, ya no le importa, se va Chica, nos hemos venido acá a la tienda de carro Bueno, venden artículos para carro Mi esposo va a cambiar el aceite A ver, vamos a sentarme allá A ver, se va A ver, se va A ver El Juan le quiere destrozar su Bueno, chica, yo me he quitado mis pestañas Porque, este Me estaba molestando mi ojo Pueden ver su mejilla Bueno, chicas Ya salimos de Ay, de la casa Tiene carros Ya le pusieron Ya le cambiaron el aceite Y eso demora Ahora sí Ay, un tojuan Ay, qué frío, qué frío Estoy esperándolo Yo pensé que había salido Ahí viene, viene Vamos a poner la chacha atrás Está haciendo frío Está haciendo un frío horrible Y eso me está saliendo labial Como pueden ver Bueno, no sé en qué momento A Sasha se le ha caído el chupón Y bueno, ella no puede dejar el chuponcito Así que Vamos a ver este Si le vamos a comprar uno Porque ahorita le hemos puesto otro Pero no se acostumbra con ese Y está que Que reniega Por ese daño Bueno, chicas Bueno, chicas Nosotros estamos acá En Toyohashi Toyohashi Hace frío Ahora está pasando un tren bala Suena Bueno, voy un ratito A la tienda Voy a mirar un ratito Ahí nos vamos a la casa Vamos a comprar más amorra Porque mi esposa se le antoja Más amorra Y aparte con este frío Con este frío Estaría bien Ay, Dios Da ganas de taparse hasta la cara Y solamente los ojos Nomás sacarlos Porque hace bastante frío Este nieve voy a quitar Vamos, hija Vamos Bueno, Juan no quiere que me compre mango Porque dice que acá cuesta caro Bueno, sí cuesta caro Porque por un mango Pagarías unos ocho dólares Solamente por un mango Este, es que Vale la pena Porque al menos es de Perú, ¿no? Aquí dice de Perú Pero no quiere, pues Me compro una fresita Nomás entonces No quiere ¿Yo te he dicho que no? Tú me has dicho que no me quieres comprar Agarra, agarra Y ahí me invitas Un poquito ¿La pepa? A ver Ya Médate los bolsillos Más bien, hermano Ya vamos Ajá, ahí sí me sé el choro Sí ¿Cómo se llaman? ¿Los plátanos están más verdes? Bueno, chicas Este Ya edité mi video Ya dejé Programado Porque ya falta poco Falta como unos 20 minutos Más o menos Y Este Ya falta solamente Editar este vlog Nada más Ahorita son las 11 y 36 de la noche Y Bueno, antes de dormirme Yo hago mis ejercicios Así que Este Ya de luego Les cuento con más detalle Lo que estoy haciendo Porque varias me habían dicho Que les hiciera Pero Este Este Esta semana Tal vez lo hago No lo sé Pero Necesito Hacerle Un video bien explicado Hablándoles bien Qué cosa tienen que hacer Y eso Para que Este Al menos ustedes puedan ver Resultados en poco tiempo Así que Este Eso es lo que Yo les voy a decir Lo que yo estaba haciendo Lo que a mí me funciona No que He visto por otro lado Y bueno, chicas Mi esposo está aquí No te estoy maleteando Oye Qué te pasa Y bueno Este Ya mañana es lunes Un poco pesado el lunes No sé por qué Me pica la cabeza Si mi cabello está limpio Creo que son las canas Porque si no saben, chicas Ya tengo canas Por acá Tengo canas Y bueno Ya me quité El maquillaje Todo, todo Y bueno Pues tengo que ponerme Semidas Más cosas Que el día No acaba todavía Para mí Y que todavía En la noche Es otra tarea ¿Ah? ¿Qué amor? La chacha La chacha está ahí Que Cuando le ha dado un baño Porque Hace horas Se había hecho popó Y se Se manchó Toda la espalda Y se manchó La ropa Entonces a la hora Que uno le quitó La ropa Se manchó el brazo Y estuvo oliendo A popó Todo el rato Entonces Mi esposo La fue a bañar Y ahorita Hasta que Quiere dormir Si quiere dormir Está con su carita Que tiene sueño Y no quiere dormir Y mi esposo Ahorita le va a preparar Su leche Para que se vaya Para que se vaya a dormir ¿No? Porque Pero ella Valiente Que no quiere No quiere Este No quiere Echarse a la cama Pero ahorita Ya se va a dormir ¿No? Porque aparte También yo necesito Que ella se duerma Para yo poder Hacer Mi rutina A ver Estaba acá Mirando Mañana Creo que También va a nevar Mañana O en la madrugada Creo que También va a nevar Creo porque Todavía está Que está Haciendo mucho frío Por lo que veo Y bueno Pues chicas Yo ya me retiro Porque tengo que hacer Porque tengo que hacer Mis demás Mis demás cosas Todavía Así que Ya nos vemos mañana Mañana también Tengo que poner Más de mis cosas Como todos los días Que es mi rutina Porque bueno Y usted ya sabe Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Chicas Bye bye